El régimen demográfico moderno, desde 1975. Se trata de un régimen propio de sociedades modernas, industriales y postindustriales, en las que tanto la natalidad como la mortalidad registran tasas muy bajas. La tasa de natalidad, muy sensible a las coyunturas económicas, aumenta en periodos de prosperidad económica y disminuye en momentos de crisis, evolucionó a la baja motivada por las causas siguientes. En primer lugar, las de tipo sociocultural, relacionadas con un cambio de mentalidad en la que pierde e influencia la religión en la sociedad. Se difunde el uso de métodos anticonceptivos, se despenaliza el aborto y se alarga la edad en contraer matrimonio. En segundo lugar, destacan las causas de tipo laboral. Por un lado, la precarización del trabajo y sobre todo la incorporación de la mujer al mercado laboral. En tercer lugar, entre otras causas, destaca el encarecimiento del precio de la vivienda. La aparición de muchos de estos factores estuvo relacionada de un modo directo con la crisis que afectó a España desde 1975 hasta los inicios de la década de los 80. Por lo que se refiere a la mortalidad, esta se caracteriza por tasas bajas debido, entre otros factores, al descenso de la mortalidad relacionada con la incidencia de enfermedades infecciosas. En la actualidad, las causas de mortalidad están relacionadas con las llamadas 3C, es decir, cáncer, enfermedades cardiovasculares y accidentes de tráfico. No podemos olvidar otras causas de mortalidad, como las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, Alzheimer y demencia senil, y más recientemente el impacto del COVID-19. Pese a la tendencia a la baja, a principios de la década de los 80, se produjo un repunte de la mortalidad debido al envejecimiento de la población. Por último, cabe destacar un comportamiento distinto de la tasa de mortalidad en función, por un lado, del sexo y, por otro, de la profesión, así como una tasa de mortalidad infantil reducida a mínimos alrededor de un 2,6 por cada mil nacidos vivos. En cuanto a la esperanza de vida, esta ha ido aumentando a lo largo de todo el periodo, situándose la media de España en unos 83 años. Por sexos, la esperanza de vida de las mujeres se sitúa en el entorno de los 86 años, unos 5 años superior a la de los hombres, que es de 81. Tasas de natalidad y mortalidad tan bajas, por debajo del 9 por mil, suponen un crecimiento de la población casi nulo e incluso negativo, como el que se da en España actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!